Hemos preparado una lista de seis signos astrológicos que dominan el Zodíaco. Sus fuertes personalidades les permiten destacarse y sobrevivir a cualquier situación. Inspiran admiración, ya sea por buenas o malas razones. A veces su fuerte personalidad es obvia, pero a veces esta se encuentra bien escondida debajo de un caparazón hasta el fatídico momento del embate. La astrología puede ayudarnos a comprender qué signos son más complejos e impulsivos que los demás. Algunas personas pueden ser particularmente difíciles de manejar o comprender. Son agresivos, ruidosos, tercos o incluso irracionales. A veces no entendemos el motivo de su reaccionar ante una situación dada o su manera tan grotesca de enojarse por cosas tan simples. Comenzamos con los signos con la personalidad más fuerte del Zodíaco. Géminis Cuando piensas en una personalidad fuerte, no imaginas inmediatamente a una persona nacida bajo el signo de Géminis. Este signo siempre ve los dos lados de todas las situaciones o todas las conversaciones. Eligen el lado más agradable o conveniente para ellos. Una vez que han hecho su elección, será su forma de llegar al objetivo. Se enojan muy rápido si no logran convencer a los demás para que se comporten o piensen como ellos lo requieren. Algunos lo llaman una personalidad fuerte, otros, acoso e intimidación. Tauro Los nativos de este signo son bastante tercos, firmes y seguros. Saben exactamente qué quieren y hacen todo lo posible por conseguirlo. No les importa lo que podrían pensar otras personas o incluso tengan que dejar en su camino. Solo les importa llegar a su objetivo final y lograrlo con seguridad. La fuerte personalidad de Tauro se muestra a través de su terquedad y su insistencia. Estas dos cualidades les permiten obtener siempre lo deseado. En ocasiones podría crear irreparable daño en los demás. Sagitario Las personas nacidas bajo el signo de Sagitario pueden sorprenderte. A primera vista, pueden parecer silenciosos y retraídos. Pero cuando llega el momento de actuar o de destruir el mundo, son muy ruidosos y asertivos. Sagitario se toma el tiempo de recopilar toda la información, analizarla y comprenderla. Finalmente cuando llega el momento de responder, logra la victoria. Tiene una personalidad increíblemente fuerte, pero no lo notas hasta que te metes con uno de ellos. A Sagitario le gusta preparar sus planes de ataque o incluso su venganza. Aunque esta no es muy recurrente. Sagitario piensa antes de hablar y crea argumentos sólidos, sabe cómo desarmarte fácilmente. Leo Los nativos de este signo, no solo tienen una fuerte personalidad. Es un tornado de fuerza que te obliga a colaborar o incluso a quitarte de su camino. Cuando este signo decide dirigir o poner en marcha cualquier proyecto, definitivamente debes estar de su lado. De lo contrario, podría convertirse en una fiera indomable. Vete o quédate, pero no lo dudes. La personalidad del rey del zodiaco es bastante egocéntrica. También puede pecar de egoísmo. El carisma de las personas nacidas bajo este signo es bastante notoria. Pero también pueden ser muy directas e hirientes al momento de imponerse. Además, podrían insultarte sin aparente razón. O al menos eso podrías pensar tú. Escorpio En este caso, fuerte significa autoritario. Las personas nacidas bajo este signo son las más autoritarias, insistentes, analíticas y críticas del zodiaco. Es casi imposible salir exitoso contra un escorpión. Muy a menudo, las personas que tratan con personas nacidas bajo el signo de escorpio, elegirán aceptar lo que digan o propongan, con el fin de evitar un debate o propiciar una difícil situación. Pero sobre todo, preservar su salud mental. Ya que los signos de escorpio tienen la habilidad para saber la debilidad de los demás y no dudarán en atacar cualquier ángulo posible para salirse con la suya. Aries No queda duda. Las personas nacidas bajo este signo tienen los rasgos de personalidad más fuertes. Son excelentes jefes y son figuras autoritarias, respetadas y admiradas. Después de todo, Aries es el guerrero del zodiaco. Por lo tanto, protegen sin miedo sus ideas, su familia y en lo que creen firmemente. Las personas nacidas bajo el signo de Aries no tienen miedo a decir lo que piensan. Muy a menudo, logran hacerlo con gran encanto y facilidad. Los nativos de Aries cuentan con una personalidad fuerte por naturaleza. Agradecemos que hayas llegado a este punto del video. Esperamos que haya sido de tu agrado, y si fue así, no olvides darle manita arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!